Tengo que contarte algo. Dime. Pero en serio necesito que me escuches. ¿Te escucho? Lo que pasa es que estoy... Ay, mira este vestido que encontré en descuento. Está súper lindo, miren el voladito que tiene. Buscamos. Dime. Tengo que contarte algo. ¿Qué pasó? ¿Sabes qué? Tenemos que pasar más tiempo juntos. ¿Qué ha pasado? ¿Sí? ¿Qué ha pasado? ¿Nos 12 años? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso?